¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? No buscando certezas, ni respuestas, ni verdades ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿Cuándo fue la última vez que te escapaste de lo cotidiano? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos? Que no puedo nunca dejar de alumbrar ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? Y te abriste a la pregunta ¿Acaso se van a ser algo? Y los trabajados que en esa misma línea, generamos un diálogo entre la filosofía y la música Bastante extraño ¿no? Porque parecerían no tener nada que ver Y sin embargo los ponemos en conversación La filosofía es todo lo contrario Vos vas diciendo, dame una respuesta Y todos te dicen, eh, bueno Te explican todo y te dicen, bueno Y al final, bancátela ¿Cómo bancátela? Sí, te vas a morir igual El tiempo pasa y no lo podés detener Pero tirame una Y es raro Desencaja, por eso le pusimos Desencajados, pero bueno Cumplo mi sueño de Estar arriba de un escenario con una banda de rock atrás No canto, pero no importa Pero no, creo que La filosofía tiene mucho de rock Porque rock La palabra rock en su origen tiene que ver con golpe Y me parece que hay algo En el ejercicio de la filosofía Que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí, donde más duele Que es en nuestras evidencias cotidianas Esto lo hacemos aquí arriba Del escenario, pero Digamos, totalmente atravesado por la música Que hace que todas estas angustias existenciales Se vuelvan un poco más dulces Cada página Una victoria ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada diez años Un gran hombre ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias Tantas preguntas ¿Te parece que el momento histórico De algún modo acompaña Para esta especie de despertar del pensamiento Y de esta propuesta que vos tenés Que ciertamente es un desafío? Mirá, creo que más que acompañar Ha sido clave O sea, ha sido estructurante Todo este movimiento de divulgación científica O de los saberes Se pudo hacer en el marco De toda una política educativa y cultural Que es la que se generó En este caso concreto Desde Canal Encuentro Que no olvidarnos Es el canal del Ministerio de Educación de la Nación O sea, que hay toda una Política educativa, cultural y comunicacional Puesta acá en juego Que apuesta a este tipo de formatos Y que, bueno Por eso digo Más que acompañarlo Ha sido causa O sea, te digo De que después nosotros Podamos hacer este trabajo Desencajados Amantes de lo que no cierra Somos redes Rizomas Coincidencias Contingencias Azares Desvíos Nos unen nuestras diferencias Nos une el compartir De casualidad Y por un rato Un mismo sendero Lleva lo que necesites Cuando te sientas morir Porque no va a parar Despierta ya Es que no va a parar Despierta Es que no No va a parar Despierta ya Que no va a parar Eh Eh